Gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Hoy más que nunca, nadie es como tía. Porque el PAN nuestro no es solo un programa de cocina, es una familia que comparte alrededor de la mesa y del cual ustedes son parte cada sábado. Hoy vamos a hacer un menú súper sencillo y delicioso. Vamos a coger unas papas y las vamos a cortar en estas esquinas, digo yo, huechos. Y vamos a hacerlas de esta manera, como en tres partes cada mitad, para hacerlas como que fueran papas fritas. Y es que ahora, cuando se trata de papas fritas, hay que pensar una manera de hacerlas sin tener toda esa grasa. A todos los chicos les encanta y es bueno conseguir el mismo resultado sin la cantidad de grasa que absorben las papas. Yo estoy utilizando la papa Cecilia. Me gustan porque, inclusive las hago con cáscara, porque son súper fáciles de que salgan crujientes al momento de hornear. Las vamos a ir poniendo en un recipiente, pero lo interesante de esta papa, que es la papa amarilla, es que vamos a darle un pequeño hervor. Y luego de que estén hervidas, las vamos a sacar y las vamos a sazonar. Van a comer ustedes las papas fritas al horno, más ricas que hayan probado. Voy a cortar esto aquí en tres, vean. Y las vamos a poner en una olla a cocinar. Más o menos como unos 5 a 6 minutos, porque no queremos que se terminen de cocinar totalmente, sino solamente como una media cocción. Esta igual a la mitad, cortamos así en tres, sacamos las esquinas. Vamos a hacer ahora la sazón. Vamos a poner primero aproximadamente una media taza de aceite. Yo estoy utilizando un aceite de oliva neutro, Rafael Salgado, aceite español. Una media taza, aproximadamente. Tengo también ajo en polvo, orégano seco, perejil fresco y unas hojuelas de ají. Si ustedes no quieren que sean picantes, no se las pongan. Vamos a mezclar esto muy bien y vamos a poner aquí nuestras papas que ya están cocinadas. Necesitamos ponerles también sal y pimienta. Calculen una media cucharadita de sal, porque no es que tienen que quedar muy saladas. Y un poquito de pimienta. Vamos a darle la vuelta e intentar que la papa que está precocida absorba todo este sabor. Eso va a hacer que quede deliciosa y que cuando vaya al horno también se haga muy crujiente por el aceite. Vean, si quieren la dejan reposar un ratito, como para que la papa vaya absorbiendo. Como está todavía caliente, al estar caliente, mejor dicho, absorbe mucho más. Cogemos una lata de hornear con un papel engrasado y simplemente las acomodamos muy bonito aquí y las llevamos al horno. Tenemos que llevarla por 55 minutos a un horno fuerte. Yo la voy a poner en unos 220 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit. Aproximadamente 55 minutos. Vamos a hacer una deliciosa salsa. Pueden ustedes utilizar una mayonesa de dieta, light o también yogur. Yo estoy utilizando una de dieta como una taza más o menos y le voy a poner una cucharada de miel de abejas, una cucharadita de mostaza Tengo esta mostaza que me gusta mucho que es con granos y también le vamos a poner un chorrito de jugo de limón. Con eso mezclamos y nos va a quedar deliciosa. Si quieren le ponen alguna hierba puede ser orégano seco, tal vez un poquito de perejil o si no la dejan así, sencilla. Vean. Esto queda delicioso. Listo esto, me voy a un corte para que cuando regresemos hagamos juntos un delicioso pescado con una salsa mediterránea que va a estar de escándalo. Ya volvemos. Aprovecha el plan acumulativo de Navidad que nos ofrece Tía. Solo en Tía, si ya tienes tu plan acumulativo más Navitía, continúa abonando el vuelto de tus compras o dinero en efectivo y recibe los siguientes descuentos. 10% de descuento en canastas, cuidado personal, limpieza del hogar, pollos, pavos, pavitas, red, cerdo y embutidos navideños. Y además 15% en ropa, calzado, juguetes y artículos navideños. Utiliza el abonado del 10 de diciembre al 6 de enero del 2022. Y recuerda, nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo, cuidándonos, respetándonos, valorando nuestro talento y confiando en que podemos cumplir lo que nos propongamos desde donde estemos. Este es el banco del que nos sentimos orgullosos, el que piensa menos como banco y más como tú. Porque aquí hay personas como tú que hoy nos hacen ser el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Solo en Tía, nuestro aniversario, lo celebramos contigo por cada 5 dólares de compras en marcas participantes, entras a los sorteos de 4 autos, 10 motos, 350 tarjetas de 50 dólares cada una, 240 combos y 10 torres de lavadora y secadora. Son más de 600 ganadores. 61 años creciendo juntos. Tía, calidad, variedad y economía. me encanta compartirles esta receta porque es la favorita de mi esposo. Felipe muere de ganas cuando yo estoy haciendo esta receta y la pueden hacer ustedes con distintos tipos de pescado, como por ejemplo la corvina, yo voy a utilizar el guajú, pero cualquier pesca blanca les queda muy, muy rico y son sabores muy típicos del Mediterráneo. Vamos a empezar con aceite de oliva. Vamos a poner suficiente, como unas dos o tres cucharaditas. Vamos a poner ahí cebolla perla, tengo una cebolla perla. Cuando le conté a él que iba a hacer esta receta, en seguidita se apuntó. Me dijo, esa es solo mía. Así que tengo que hacer suficiente. Aquí los chicos me miran con cara y me dicen, ¿cómo? Bueno, ya las pollas las tengo picadas porque como saben, yo siempre me pongo a llorar cuando estoy picando cebolla porque me da mucho sentimiento. El fuego no puede estar muy alto porque quiero que solamente se transparente la cebolla. No queremos que esté así muy dorada. Vamos también a cortar el tomate en cuadraditos. Yo hago a veces unos más chiquitos como para que se deshagan y se hagan una salsa y otros más grandes. Unos se deshacen en la salsa y los otros se mantienen así como los trocitos. vamos a poner el tomate que se empiece a cocinar y yo lo hago así como unos espacios así como para que esté la cebolla en un lado y el tomate en el otro y se vayan asando. Esa es la palabra. Quiero que no se frían sino que se hacen en el sartén. Voy a seguir cortando un poquito más. Aprendí a hacer esto una vez que fui a un viaje en Portugal. Fuimos a Fátima y comimos tan delicioso que no aguanté las ganas de entrar a la cocina y preguntar cómo lo habían hecho. Era tan generosa la señora que estaba ahí que realmente me emocionó como me decía entra, ven a ver cómo lo preparamos y tenían una pala muy grande y en cada hacían como huequitos y en cada huequito iban poniendo los ingredientes y me decían solamente se revuelve antes de que entre el pescado y yo lo he hecho así cada vez. Es increíble cómo sale tan tan rico. Puede ser que no signifique nada que esté separado que se vaya cocinando así pero la verdad es que es mágico. A mí me encanta. Vamos a seguir poniéndolo así. Otra de las cosas que también hacían era que una vez que tenían todos los vegetales por ejemplo había otra receta que tenía más vegetales tenían zanahorias igual les iban poniendo así en un toncito y les ponían luego un papel como un papel manteca encima para que vaya sudando y vaya haciéndose como suavecita muy tierno todo. No era nada dorado todo era mantenía los mismos colores pero se iba simplemente asando y eso era algo muy muy diferente de lo que yo he visto antes. Voy a coger este tomate que está más rojo pueden ponerle unos 5 a 6 tomates lo que ustedes quieran porque es con bastante tomate. vamos a hacer así estas más grandecitas y las voy a ir poniendo también. También podrían poner unas antes y otras después y también consiguen el mismo efecto. no les quitamos las semillas con todo así como ustedes lo ven pero la cocina es eso disfrutar compartir yo creo que no se puede vivirla de otra manera porque si no se convierte en algo tedioso cansado si no tienen nadie al lado pongan música llamen a una amiga un amigo y comienzan a cocinar aunque sea conectados por el celular como cuando hacíamos en el encierro de la pandemia que tuvo sus cosas positivas parecía mentira que mientras más encerrados estábamos más nos comunicábamos con los demás ¿se acuerdan? Pues así es la vida no esperemos a vivir tragedias o cosas difíciles para estar cerca de los que amamos voy a picar uno más están bien grandes los tomates solo voy a utilizar tres pero si son pequeños pueden utilizar hasta cinco o seis hay personas que no pueden comer las semillitas pues se las quitan antes o pelan el tomate y lo pueden igual hacer nos adaptamos simplemente a las necesidades y van haciendo sus recetas esto ya está vamos dando la vuelta que se vaya asando vean como se va asando la cebolla se va ya está cristalina pero va simplemente cocinándose lentamente acá también y vamos a ir logrando un efecto muy especial ya van a ver ustedes cuando ya esté en el punto voy ahora a acomodar esto bien y mientras sigo haciendo lo demás tengo que asegurarme que el fuego esté bajito y le vamos a poner una tapa muy especial hacemos un pedazo de papel y hacemos esto tapamos aquí y dejamos que no se escape absolutamente nada lo vamos a dejar así podemos levantar un ratito solo para poner la albahaca porque también le da un rico sabor pero así pueden ustedes poner por ejemplo también zanahoria picada muy chiquita y van aumentando sus ingredientes y dejan que se vayan asando pueden ponerle un chorrito de vino pueden ponerle un poquito de caldo lo que ustedes quieran pero lo van a seguir cocinando así vamos ahora a hacer nuestro cigarrito de albahaca para cortarlo y las ponemos aquí esto va a perfumar toda la cocción volvemos a cerrar así que no se escape el vapor esa es la idea necesito poner todavía ajo y algo especial estos piñones son unas nueces que están que tienen mucha grasa cuando tú los comes parece que estás comiendo mantequilla son riquísimos entonces esperamos unos minutitos aquí vean esta belleza se dan cuenta los colores que yo les estaba diciendo es increíble pero se alcanza solo con esta cocción lenta los sabores que se alcanzan aquí y como se concentra el sabor es realmente buenísimo entonces como no quiero que se queme el ajo lo pongo recién en este momento revolvemos bien ya todo el ajo con la cebolla con el tomate vean que hermoso color es bellísimo realmente y esto hace que parezca una receta de revista pero estos son los secretitos que tienen realmente estos grandes chefs que hacen que las cosas parezcan espectaculares y no como una comida simple y sin ningún color vamos a poner ahora aquí el pescado vamos a hacer unos nidos como para que entre el pescado en medio de la salsa así me falta ahora poner mi hojita de laurel la voy a poner por aquí para que perfume todo y el truquito el truquito un poquitito de azúcar alrededor del tomate para que quede dulcecito el tomate los piñones vean como no tengo mucha grasa y eso se va a cocinar delicioso delicioso y para cocinarlo un poquito de fume de pescado simplemente el caldito del pescado que se hace con los huesos con la cabeza un poquito de cebollita un poquito de apio vean como una taza de caldo y así lo vamos a dejar que se vaya cocinando aproximadamente unos 15 a 20 minutos pero tapadito antes de tapar un poquito de sal solo en el pescado ahí porque vamos a rectificar después como vamos a cocinar a fuego lento no es recomendable poner mucha sal desde el comienzo un poquitito de pimienta pero muy poquito para que se vaya perfumando el pescado recuerden que el caldo ya está sazonado pues no necesitamos mucho realmente ahora sí lo voy a tapar ahí y aquí eso se va a cocinar y cuando esté listo les voy a dar la sorpresa ¿qué les parece? me puedo ir a un corte y vamos a regresar para hacer un postre tan rico tan sencillo solo con dos ingredientes ya volvemos chau chau Gracias por ver el video. 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 Tengo aquí crema, pero esta crema es vegetal. Es típica como para hacer los postres, como para decoraciones. Entonces la voy a comenzar a batir para aquí comenzar a mezclar el resto de ingredientes. Esta crema tiene solo unos 3 gramos de azúcar por porción. Y no es mucha, entonces no necesitamos casi endulzar nada. Cuando la crema está muy, muy firme, vean cómo queda. Es súper firme y le vamos a poner ahí una pulpa de guanábana. Vamos entonces a mezclar despacito. Vean qué fácil. Ya está la crema lista. Solo tenemos que darle una vueltita. Vamos a hacerlo acá. Vean cómo inmediatamente esto ya es un mousse. Vamos a probar. Sabe a pura guanábana. Le falta un poquito de dulce para hacer postre. Entonces, esto le falta un poquito de dulce para hacer un postre. Entonces, le vamos a poner un poco de azúcar odulcorante, azúcar dietético odulcorante. Yo calculo unas 2 cucharadas, quizás un poquitito más, pero ustedes lo van a endulzar a su gusto. Damos una vueltita más. ¿Alguna vez hicieron un postre tan fácil? Y esto es apto para las personas que no pueden comer lácteos, para los que no pueden comer azúcar. Es perfecto. Yo quiero probar otra vez. Está perfecto. Pero lo conozco a Felipe. Le hace falta una cucharada más de edulcorante. Yo estoy utilizando esplenda. Pero pueden utilizar stevia, elitrol, lo que ustedes quieran. Lo bueno de esto es que se va a mantener muy bien esta mousse, sin que se deshaga al ser la crema vegetal. Vamos a ponerla en un recipiente así. Casi como una espumilla. Pueden hacerla tan alto como quieran. Ponemos unos arándanos. Y estamos listos. ¿Qué les parece? Uno más. Y estamos listos. Quiero mostrarles ahora a todos ustedes nuestro pescado, cómo nos ha quedado. Recuerden que ya lo habíamos apagado, lo dejamos reposar y vean. Vean cómo está. Quiero que vean el pescado, cómo está cocido perfectamente. Al haberlo cocinado lentamente, se hace muy, muy tierno. Con todas estas divisiones o flakes que yo le digo. Estas hojuelitas que se hacen del pescado. Para terminarlo, para decorar, yo siempre le pongo unas aceitunas. Que son el toque final. Estas aceitunas son rellenas de almendras. Una por acá. Y lo único que me falta es que ustedes lo puedan oler, porque no se imaginan cómo esto huele. Voy ahora a ver las papas. Vean. ¿Quién necesita freír papas cuando tiene esta delicia? Están crujientes, doraditas. Pero bueno, nos vamos a un corte. Y regresamos con todos los platos terminados y presentados como ustedes se merecen. Ya volvemos. Mariuxi utiliza productos Green Garden. Vive sanamente. Y esas son las cosas que a uno le dan satisfacción. Poder hacer recetas sencillas, súper ricas y podérselas compartir. Espero que las disfruten. Yo voy a probar mis papitas. Delicioso. Un poquito picantita. Pero me gusta. Está súper rica. Espero que ustedes la prueben pronto. Les mando un beso. Hasta la próxima. La salsa como... Están crujientes, doraditas. Calientes. Otra vez. Ya, por favor. Gracias al auspicio de... Banco Guayaquil. Hoy más que nunca. Nadie es como tía.